Hola, me llamo Kylan Lavernia y soy profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía de la UNED. Voy a ser el profesor encargado de este primer bloque teórico que va a presentar y reflexionar sobre algunas de las características fundamentales de lo que más o menos desde el cambio de milenio se ha venido llamando la sociedad o la condición post digital. Una vez abordado este objetivo prioritario creo que estaremos en mejores condiciones de destacar su vínculo decisivo con la educación y la necesidad, sobre todo en tiempos de incertidumbre, de una perspectiva educativa post digital. Ese será de hecho nuestro segundo objetivo complementario que intentaremos vehicular a través de la actividad que os voy a proponer. Sobre los contenidos a estudiar, básicamente quiero que os familiaricéis con la complejidad de un concepto tan problemático y actual como lo post digital. Hablaremos por tanto sobre su origen, su evolución y algunas de sus características más fundamentales, entre las cuales quisiera destacar tres o cuatro. En primer lugar y más allá de los debates que suscita el prefijo post, lo cierto es que los expertos coinciden enseñar la continuidad de lo digital mismo que encierra este concepto. Lo post digital no debemos entenderlo como si la fase de la digitalización hubiese llegado a un final, sino de un modo distinto. En nuestra época histórica, dominada por la hegemonía computacional, la pregunta de si algo es digital o no, ha dejado ya de ser decisiva. Precisamente porque los contornos entre lo humano y lo digital se han desdibujado y reconfigurado simultáneamente entrelazándose. En otro orden de cosas vamos a señalar el carácter interdisciplinar de este fenómeno de lo post digital. Lo post digital efectivamente se desarrolla desde disciplinas tan distintas como la música, la arquitectura, las humanidades digitales o las ciencias sociales, bebiendo muchas veces de la misma matriz teórica en el post humanismo crítico y debates de este orden. Por otro lado, vamos a insistir también en el vínculo con ciencias como la física, la ingeniería electrónica o la informática. En la medida en que lo hagamos podremos problematizar ese carácter más subterráneo, casi siempre invisible de los procesos de computación cuántica, de la dimensión algorítmica, la inteligencia artificial o el deep learning que subyacen en todo momento a esta condición. Esto en sí mismo no es algo malo, pero desde la filosofía siempre se nos debe exigir una actitud crítica a la hora de reflexionar quizá sobre el impacto de esta infraestructura ubicua y omnipresente en nuestras vidas cuando nos paramos a pensar los procesos de aprendizaje o de subjetivación a título individual o colectivo en nuestras sociedades postdigitales. Lo claro, lo cierto es que se da una nueva forma de percibir, conocer y leer la realidad desde nuestros espacios públicos y privados y conviene estar alerta. Por último, quizá lo postdigital nos permite romper de lleno con la idea de que haya un dualismo digital, como si hubiese una realidad material por un lado y otra realidad inmaterial por el otro. Podremos problematizar por fin la materialidad misma de la digitalización y sus procesos de producción, desde la mera infraestructura, la electricidad, máquinas, servidores, hasta aspectos humanos que realmente me pueden interesar a mí desde el punto de vista crítico. Hablo de aspectos del trabajo humano y los recursos materiales requeridos para sostener la tecnología y cuáles son las derivas políticas y los retos para las democracias cuando incidimos en este aspecto humano de la materialidad de la digitalización. Sobre la tarea que os voy a proponer, pensando o a partir de estos materiales y estas características de lo postdigital, os lanzo el reto de pensar cómo podríamos constituir una perspectiva educativa postdigital. Un ejemplo, ¿debería la educación postdigital hacer un énfasis especial en la justicia social y en las inevitables desigualdades digitales de clase, raza, accesibilidad y género que emergen precisamente cuando nos tomamos en serio la realidad de la digitalización? ¿Cómo podemos visibilizar, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, las consecuencias materiales del uso de las tecnologías digitales sobre la vida humana? Esas y otras preguntas son las que quizá podríamos plantearnos en la tarea que os invito a considerar. Quizá una última sugerencia para enfrentaros al tema y al estudio. Al margen de las diferentes lecturas que os proponga, os recomiendo que construyáis vuestra propia aproximación a la postdigital, contrastándola, por tanto, con vuestra propia vivencia y percepción a lo largo de estos últimos años. O dicho de un modo más sencillo, intentar crear vosotros mismos un relato personal sobre cómo esta condición ha afectado y os ha transformado poco a poco en el día a día. Mucha suerte y muchos ánimos.